Welcome, bloody fans! Nos encontramos aquí en el episodio número 3 del Showcase de John Cena Este enfrentamiento que tuvo contra The Undertaker en Bengays del 2003 John Cena el hombre que tenía toda la confianza del mundo Pero eso lo traicionó y se convirtió en arrogancia Lo cual pagaría muy caro insultando a The Undertaker Y se verían las caras donde The Undertaker tomaría su venganza Y estamos al tercer combate, John Cena vs The Undertaker El enterrador de American Badass Sin lugar a dudas, John Cena enfrentándose al hombre que le dio la confianza Tras su debut en SmackDown Esa sección de manos, wow Y en el 2003 al año siguiente Se enfrentaban, se veían las caras Vamos aquí, lo paliamos Golpe va, golpe viene, uno más Toma la cena Golpecito Nos manda hacia afuera Digo, vamos Ahí está el golpecito, vamos, departe del cine Lo que sube tiene que bajar Hacia afuera, hacia las malas de parte de The Undertaker por la cena Vamos, el castigo Y se veían una cinemática Toma el golpecito Ahí está el lacito de parte de The Undertaker Vamos, lo vamos a llevar Vamos, lo vamos a llevar Y ahí está el leg drop Vamos, lo vamos a llevar El lacito de Sina Está siendo uno de los mejores Y el bombazo, el bombazo Sube Y baja Last Ride Nos sacó el Last Ride Sina nos roba el remate Y hace un Last Ride Pacatico Uno Dos Nada, dice Sina Sina lo busca Y Ahí lo deja Y el slam de parte de Sina Vamos, tenemos que evitarlo Lo busca Y el ojo, esa actitud está aquí Nos llama, nos llama, nos llama Nos ajusta Y ahí creen problemas No Teníamos la tenacidad Si no, perdíamos Un, se conté Un, dos Nada, nada Castigo de parte Otra vez del conteo Estamos en un Road Break Sin lugar a dudas Estoy sintiendo la dificultad Un poco más difícil de lo común Se nota que Que es John Sina John Sina el Invencible Si me está causando trabajo Va a buscar, va a buscar Otra actitud Sina lo va a buscar Lo va a buscar Un ajuste de actitud Y nos saca un ajuste Nos está ajustando Y nos ajusta Es el fin No Y ya estoy de vuelta aquí Bueno, otra vez El ajuste de actitud No puede ser que vaya a perderlo De la misma forma Ajuste de actitud No Road Break Me salvó Me salvó el Road Break La anterior me perdí en las mismas Pero ahorita sí Pude recuperarme Volvimos a la etapa Donde nos quedamos Sigue en Road Break Nos salimos Sigue buscando el conteo Sina La Contra Luna de Poder Del Undertaker Vamos Sin lugar a dudas El combate De Taker vs Sina Ha sido el combate Que más me ha pasado Hasta el momento Pero ahora sí Ya lo tenemos Para la Old School Vamos Old School O no Está buscando Y nos lo comimos Ajuste de actitud Y busque el conteo No Tenía que ocupar La tenacidad No me quería arriesgar Se salvó Sina Wow Bestia Este es de los combates Más difíciles Que me ha tocado En todo el show Que hasta el momento Siendo alguna Por algo Es que yo Siendo de las Más grandes Superestrellas De la tabla W Que pudo haber existido Ay no puede ser Oh bien Toma la Sina No pudiste Te la saqué Golpe va a golpe Bien Insiguiendo Una cinemática más Vamos Vamos Tocantar más Tocantar más Eso Sí que está haciendo duro El combate Vamos Golpe va Golpe viene Y otra cinemática más Y hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos el día de mañana En el episodio número 4 Del showcase De John Cena Si te ha gustado el video No olvides darle like Comenta y comparte No olvides suscribirte Porque esto me ayudaría Un montón Si quieres ver el episodio 1 y 2 Se los estaré dejando Por aquí Yo soy Dean Goodbye Y recuerda Que viva el Wrestling ¡Suscríbete!